¿Di qué voy a ver? ¿Claro que salimos en este lado? ¿Claro que salimos en este lado? ¿Claro que salimos en este lado? ¿Cómo estás? y 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 Question number 40. Fx is equal to sin x plus cos x The whole general solution of Fx is equal to F5 by 10 The greatest integer is the greatest integer. So if the f is the same and the 5 by 10 the sin 5 by 10 plus cos 5 by 10 the greatest integer sin 5 by 10 18 degree value root 5 minus 1 4 and cos 80 degree value what happens to you in the same way cos 80 degree value what happens to you in the same way root 10 plus root 5 minus 4 the greatest integer is equal to x if we can solve solve we will have to solve in the same way to go in? ¿Qué es lo que pasa con el valor? por si voy a jugar es así ? ? ¿Cómo se va a hacer el equipo de美as? Cuando hemos done un grupo, tenemos 2.2, te hemos foldado a cada uno de las 4.4 y vamos a direct 12.4 y vamos a perder 2.5 y vamos a ČNES ¿Qué hay para hacer? Die 3.9 Lo que te va a hacer por eso es muy difícil, ¿no? Y si, ahora cuando se divide, entonces hay una línea de arriba. Y ahora, los dos dos años estaremos. mis con y por como bien son ¿ registras por qué tenéis contando y contando ya No, no, no. No, no. No, no. Entonces, mi tenía validation para I tu a la mejor hora que tu una valenza. Esto ya no? Sí, sí, lo pasa. Sí, sí. Entonces, cuando cambiamos en la pero entonces se queda sin x más b 2, entonces se terminamos en la forma. ¿Ok? Ahora, si te cuesta, que lo que te cuesta, que es la ruta, que la ruta se divide en la manera de la cifra. Cos x ase 1 upon root 2 value by cos 5 y y y por ki. Sin x ase 1 upon root 2 value by sin 5 y y y por ki. Y value a cos 5 y y por ki. Cos a minus b is equal to cos 5 y y por. Cos x is equal to cos alpha. x is equal to 2 and pi plus minus alpha. So x is equal to o get 2 and pi plus minus 5 y y por plus 5 y y y. Te van, get 2 and pi equal plus sin y y por. Equal minus sin y por. So x is equal to o get 2 and pi pi y y por ki y y y por ki y y y por ki y y y. Or 2 and pi. ¿Qué respuesta es lo que será? y 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 x y y y y y Y Como los valores 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 Parada, rails y 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 4, a, c, 2, a que negativo ya que no? Ya que no? Solo x es igual a 2 pi y n value 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 que no? Ok, so they will be infinite solution ¿Quién? ¿Ansur ok? Infinite value Notar y a y 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